Listo, estamos acá con dos importantes jugadores de la selección argentina, Candelaria y Sol. Cuénteme, ¿cómo se le gana a un rival tan duro como Brasil? Estuvimos hablando y con Brasil las expectativas son pegarle al saque muy fuerte, es lo que buscamos, ganarle a partir del saque, y sacarle el juego con los centrales y sus pelotas dobles más bien. ¿Qué tan importante para ustedes como grupo que aspiran al campeonato es tumbarse, digamos, al favorito, al título? ¿Qué tan importante es para ustedes? Es muy importante ya que nuestro grupo hace dos años se preparó para este sudamericano, y bueno, nada, esperamos que nos vaya bien y que ganemos a Brasil y que ganemos el suelo del sudamericano. Listo, chicas, inviten a toda la gente de Tarapota que va y hoy día al Coliseo para ver un buen partido, porque va a ser el de ustedes con Brasil. Sí, la verdad es que este partido va a estar muy parejo y va a estar bueno. Va a ser intenso y largo, creemos, así que va a estar muy bueno y que vayan a alentar a Argentina.